Chicos ¿Quieres tener el cuarto? ¿Pero vi? ¿Tapa? Ya sí, si bien, levanten Buenos días Buenos días Estamos tomando desayuno Y esperando al bus A la van Somos un montón de gente Nos va a llevar al aeropuerto Che, el serviento es por la mañana Les dormí dos horas Chin chin Ah, está sabroso Bueno, esto lo vamos a Tacuzco Sí Son los pasos que nos venimos a busco Son los pasos que nos venimos a busco Acabamos de llegar al aeropuerto de Cusco Son como las 12 No sé, no sé leer esto Mira, cómela Ah, me has dado algo mea Sí Aquí está, chicos y chicas ¿Quién quiere? De acuerdo ¿Qué tal? Es una vaca No pasa eso No, ahí lo explico A principio ya me mando Es una experiencia Necesitamos toda la experiencia No puedo venir a Cusco y no más caros No sé Nos fuimos Después de todo el vuelo Llegamos a Cusco Y todavía tenemos una hora Una hora Tenemos como una hora Hasta el hotel Mami quiere comer Yo quiero una cama Comerla ¡Rota, rota, rota, rota! ¡Rota, rota, rota! ¡Go! ¡La llamas, bravo! ¡La llamas! ¡Hola! Llegamos al hotel Después de dos horas En Trocha Trocha es Según nosotros Cuando el camino es como que Y se mueve Y te mareas Acabamos de llegar Así que vamos a Prepararnos Cargar las cosas Dormir Bueno, estamos En el Hotel Arangua El Valle Sagrado Que dicen que ha sido Una hacienda antes Muy bonito Y este par de niñas Tienen hambre Así que las estoy acompañando Y me voy a comer Son muchas horas Después de nuestro Último update Nos fuimos a dormir Un ratito Porque estábamos cansados Y nos dolía la cabeza Vamos a ir a comer Y creo que eso es todo Nuestro día Nos arreglamos Pero mañana Que salimos A las 7 de la mañana Bienvenidos al día 2 Ya es Fiestas Patrias ¿Verdad? Feliz Fiestas Patrias Por eso Rafa Está muy tembana Con su casaca roja A las 7 de la mañana Nos mandamos a almorzar Seguimos a desayunar A desayunar Hace mucho frío Me duele las manos Estoy yendo al cuarto Para arreglar mis cosas Y vamos al bus Que sale a las 8 Acabamos de llegar a Ollantaytambo ¿Verdad? No puedo decir el nombre Yo soy historia Yo soy historia Ya dale En Quechua se dice Ollantaytambo Y es la única ciudad Inca Todavía Es la vida Knowledge Los Inca subieron todo eso Te imaginas las piernotas que tenían Pero es que no sé si se pueden en cámara Lo grande Miren, miren esto Vamos a subir todo eso Vamos a movernos por allá Y según si no vamos a bajar por allá Pero fílmame Dos Tenemos un largo camino Y estamos Más arriba Tomando agua Cansados Me queda poca No me acuerdo Así que vamos a poner Unas cuantas Clips Con musicales Bye Me siento cansado Destrozado Mamá Esto está chévere Teo, el update del día Bueno, este es el update del día Subidor Matt Kleider 99 ¿Cómo se está subiendo el camino del Inca? Mateo, el de Boramundos Así es El de Boracaballitos Bueno, Rafa Espero que te haya gustado mi update del día Y bueno, pues hasta la próxima Terminamos las escaleras Seguimos vivas No fue tan malo No tienes que estar No, tampoco tienes que estar como que bien de físico Es normal Acabamos de llegar a Moray Y hay círculos hechos por alienígenas El camino fue Tafra Hemos hecho como una hora en trocha Hacia arriba Hacia arriba Buenazo El carro Como que la llanta se le mueve un ratito Y Miren Disificio muerto Horrible amor Nos caigamos Nos sacamos la Moría 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 más linda Preciosa Por cierto Con dignidad Sí Bien peinados Acabamos de llegar a la ciudad de Maras ¿La ciudad de Maras? No, no Acabamos de llegar a Maras Donde hacen la sal de Maras Rafa va a hablar de Maras Porque diz que aprendió algo Dicen que esto está hecho hace tiempo Desde la época de los incas Que hicieron los huequitos Y lo que hacen es El agua del mar Se evapora con el sol Y de ahí sacan la sal La sal de Maras es mejor que sal normal Porque tiene más minerales Y menos Sodio Así que compre sal de Maras Producto peruano Y de ahí sacan la sal Y de ahí sacan la sal Pero agárrate de las que tienes Uy, ¿lo vas a tomar eso? No, obviamente no Esto la recuerdo Te va a llevar el Paramos un rato Porque Bami se siente mal Y el autobús está Ahí Está muy muy cerca Después de esa misma noche Buenas, buenas Buenas noches Son las Diez, casi doce De la noche Llegamos un buen rato Hemos Hemos hecho Comimos Dormimos Comimos Y eso fue todo Estoy roja Mira mi cara Nos hemos quemado todos Hizo un montón de sol Si vienen Traigan gorrito Y bloqueador Porque yo no traje Y mañana Adiós mañana, Che Así que mañana Será un día largo Diez, dos Completo Bye